Este viernes empezó el reconocimiento por parte de un grupo de delegados de la Comisión Tripartita de la vereda El Carmín de Anorí, nordeste antioqueño, seleccionada como punto transitorio de normalización para la desmovilización de las FARC. Están definiendo los aspectos puntuales de las veredas, de la localización exacta, dependiendo de la logística, dependiendo de muchos otros factores, se están definiendo por parte del mecanismo tripartito de Naciones Unidas, las FARC y el Gobierno Nacional a través de la oficina del alto comisionado. Esperemos que se haga ya el anuncio formal de dónde van a quedar ubicadas exactamente, porque eso depende del trabajo de campo que se está haciendo en cada uno de los municipios. La vereda El Carmín está ubicada al norte del casco urbano de Anorí y limita con la Bianca, Guamos, Miranda y Las Brisas. Este punto se suma a Vidrid en el corregimiento de Vegades en Vigía del Fuerte, mientras que en Antioquia las zonas veredales estarán en Carrizal en Remedios, Llano Grande, Chimiado en Dabeiba y Santa Lucía en Ituango. El último hecho de violencia que se presentó en la vereda El Carmín de Anorí fue el 25 de octubre de 2015, en horas de la mañana antes de que empezara la jornada de elecciones para autoridades locales. Ese día tropas del ELN hostigaron a soldados de la séptima división del ejército y murió el soldado Laureano Antonio Paternina Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!